Toy Theater es una herramienta TIC que se encuentra en la web. Esta nos brinda diferentes juegos en diversas áreas de la educación. Vamos a aprender a utilizar el juego o la herramienta que hay en el área de música. Entonces damos clic en Music. Allí nos da cuatro diferentes opciones que es de compositor, piano en do mayor, piano y xylófono. Vamos a trabajar la de compositor. Damos clic en compositor. Una vez allí nos da las diferentes figuras musicales con sus respectivos silencios y las diferentes alturas para darle un sonido diferente a cada nota. Bueno, para comenzar a hacer una canción lo que tenemos que hacer es arrastrar la nota hasta el pentagrama al lugar que deseemos. Una vez terminada nuestra composición podemos escucharla dándole play. Bien, vamos a hacer no una composición sino que ahora vamos a escribir una canción conocida. Para hacer otra canción o escribir otra canción tenemos que ahorrar lo que ya hemos hecho. Entonces le damos en el bote de basura y le damos que sí. Entonces vamos a hacer la canción de estrellita. Que solo utiliza estas dos figuras musicales. Blanca y negra. Entonces vamos a comenzar a escribirlas. No. No. Gracias. Y vamos a escucharla. Esta herramienta es muy buena ya que nos brinda, además de estas figuras musicales, nos da la notación musical en el pentagrama, o sea, de cómo diferenciar cada nota, además de que está en el pentagrama con estas letras que están acá, la F que es FA, la E que es MI, la D que es RE y la C que es DO. Esto es todo, gracias.